Con la media del presidente de la Comisión de Presipuesto, compañeras y compañeros diputados, licenciado Jorge Gallardo Casas, secretario de Finanzas, gobierno del Estado, medios de comunicación, ciudadanas y ciudadanos presentes. Seré, trataré de ser breve debido al tiempo, que es muy corto para grandes planteamientos que hay que hacer en este tema. Bueno, sujeta a este formato, inicio con la primera pregunta. Según datos del tercer informe que mostraron enero-septiembre del ejercicio 2018, se percibieron ingresos totales por la cantidad de 62.403.632.276 pesos, cuando lo estimaban la ley de ingresos del Estado para el mismo periodo era de 51.793.516.888 pesos, lo que significó 10.610 millones de pesos adicionales a lo esperado, lo que significa también un incremento del 20.49% y de los cuales 2.378 millones de pesos corresponden a los ingresos de gestión recaudados por el Estado. Cantidades que difieren del informe rendido por el gobernador, mismo que en su página 130 establece que en el periodo de enero a septiembre de 2018 se tuvo una captación de 59.962.966.732 pesos. Luego entonces le pregunto, señor secretario, ¿por qué la discrepancia en los montos? ¿Cuáles fueron los montos reales de lo recaudado en este periodo? ¿Y cuál fue el porcentaje de los recursos que se destinaron para el gasto corriente? Segunda pregunta. Bueno, por otra parte, esta nueva administración ha implementado políticas para el desarrollo social con la finalidad de abatir la pobreza que tanto agenta miles de oaxaqueños. Al respecto, el tercer informe trimestral enero-septiembre de 2018 señala que el total de los recursos de vengados se destinaron el 27% a gobierno, 53% a desarrollo social, 3% a desarrollo económico y el 27% para otras funciones no clasificadas. Lo que llama nuevamente la atención, pues según las estadísticas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, con el 2016, el 70.4% de la población se encuentran en situación de pobreza. Luego entonces le pregunto también, señor secretario, ¿cuáles son las políticas públicas que implementaron en este año para combatir la pobreza en nuestro Estado? Y por último, señor secretario, toca un tema de que poco se le informan a las y los oaxaqueños y que es relacionado con la deuda pública. Sabemos que el saldo de la deuda pública del Estado de Oaxaca al 31 de diciembre... Concluyo, señor presidente. ...el 2016 fue de 15.075.284.881 pesos, mientras que a 30 de septiembre del presente año asciende a 17.698.011.839 pesos. Lo anterior evidencia que lejos de distribuir la deuda, esta Administración la está acrecentando. Por ello, pregunto, ¿cuál es el estatus de las deudas adquiridas a corto y largo plazo y cuáles son los proyectos productivos a los que se destinó el rector? Es cuanto, señor presidente.